Me voy a arañar ¡Hola! Tú, tienes el ancho ahora mismo y se queda puta Mayani ¡Me manda! Demasiada gente Arriba de la costa de nosotros Ya Y esta gente tiene miedo de que les... De que roben algo Hoy estoy aquí en Matanza No sé si lo saben Porque bueno, no les he hecho videitos en YouTube aquí en Matanza Si no, no les he dicho oficialmente ¡Oye! Todo es Matanza Bueno, esto es Matanza, ciudad Vamos a ir a las Cuevas de Saturno Y a Varadero que queda muy cerquita de aquí Yo como siempre, no traje truce Me tuvieron que prestar una truce No traje short Me tuvieron que prestar un shortcito Cédenos suerte A ver si encontramos algún transporte Que hoy domingo nos quiera llevar por un precio razonable Bueno, ya salimos Estamos ahora en busca de un carro Porque la botella hoy domingo Poco conocida Tal es el caso De las Cuevas de Saturno Llegamos aquí en horario de almuerzo Entonces vamos a ver si comemos alguito Porque yo no desayunado Ni esta gente no desayunado Y tenemos un hambre Que no estamos muriendo Qué rico están estas pajitas, caballeros El arroz, lo que es muy poquito para nosotros Pero, Dios mío Demasiado rico Al hielito le picó una avispa ahora mismo Enorme, de verdad Un avispón así Mira si tiene erizadas Mira hielo, mira En el día de hoy No estoy sola Estoy acompañada de mi guía turística Matancera La querida Mamita Hola Estamos aquí Que ella nos va a llevar a las Cuevas de Saturno Ya ella es aquí Habitual aquí en las Cuevas de Saturno Pero nosotros Sí, la he venido como tres veces ya Es la primera vez de nosotros Yo recomiendo de verdad a todos los que vengan a Matanzas Tienen que venir a este lugar Todo el mundo Tiene un ambiente Fíjate que tiene como una humedad esto aquí Ya, hay frito ya Mira, les voy a enseñar Venita aquí nos va a dar unos daticos aquí De las Cuevas de Saturno Déjame quitarme esto aquí Que no me ven Bueno, yo no sé mucho Pero sí sé Que es un lugar muy turístico Que se cuadra Y traen muchos turistas aquí Hay guaguas que los traen O sea, buses de turismo que los traen La profundidad Lo más profundo Es 22 metros Que es en esta zona de aquí Súper, súper profundo Es bastante frío Creo que leí en internet Que se llamaba Cuevas de Saturno Ahora no me acuerdo por qué Pero era Tenía algo que ver Como que Saturno es un planeta frío Y esto como que hay mucha No sé Tal vez algo también De estas estructuras Que recuerde a Saturno ¿Quién habrá estado en Saturno? Para decir que este se parece a Saturno Bueno, hay que buscar bien Y entender por qué se llama Saturno Bueno, los dejo Mira, vamos a hacer una cosa Ustedes buscan A ver por qué se llama Saturno Y nos lo dejan en los comentarios Ajá, una cosa No hay salvavidas Y se supone que hay un salvavidas El hombre de afuera Era supuestamente salvavidas Y que decía salvavidas Si hay un salvavidas Porque si nos ahogamos aquí Escondiste Bueno, esperemos no ahogarnos Si googleas Cuevas de Saturno Esto es lo que te sale A que te mueres de ganas De ir y tirarte 700 fotos Y presumirlas en Instagram Por cierto, siganme en Instagram Que aguas más cristalinas Que iluminación Todo un paraíso Escondido Nada caballeros La magia de la edición ¿Está calentina? Está calentina El cesto es como un satirao Está calentina Ya que ella se tiró Y no dejo que la grabaron No, mira, con una carreta No, no, no No, no No, no No, no Ay, yo espero Aquí no voy A ver, que hay que pasar ahora Vamos, vale A ver Mira, pasé los pies Una Y toda dos Ok, ok Un momento de silencio para apreciar mi salto. Mirad, no tiene frío. El nicho está más frío. Yo se lo veo. Mirad, ella dice que tiene un metro. Aquí supuestamente son dos metros. Allá hay 22, que es la cueva. Aquí la nita sí fue para allá. Vamos para allá, hija. Aquí estoy con el celular yo. Si se me cae. Fíjate que he avanzado todo ese tramo allá para acá. Con el celular azul. Mira, voy a nadar con el celular así. Espérate, no me empujo. Voy. Lo malo de las cuevas de Saturno es que ahí está Dielito. Con los bolsos para arriba y para abajo por miedo. Es que hay mucha gente. Cuando llegamos no había nadie. Siempre tienen miedo de que roben algo. Es que mira, de pronto es un carnaval. Eso está lleno de gente. Toda la escalera para allá arriba está llena de gente. Escuchen la bulla. ¿Aquí puedo hacer pipi? Sí. ¿Se puede hacer pipi aquí? Es más, a ver, me está haciendo pipi. ¿Estás sintiendo algo de pipi? No, se está muy fría. Por favor, pipi caliente allá. ¿Me prestaron? Primero la parte de atrás y después la parte de adelante. Primero la parte de atrás y después... Es que yo soy muy cabezona. Y esto compartido. Esto parece el oeste. El oeste parece... La gente está haciendo... A veces se desprende una cosa de esta. Bueno, caballeros, decidimos, vamos a salir un momentico y después vamos a entrar porque es que hay demasiada gente alrededor de las cosas de nosotros. Ya, vamos a estar, que van a fallar. Es que miren la cantidad de gente que hay. La cantidad de gente que hay y las cositas de nosotros y hay gente que no conocemos. Aquí también hay gente. Esto está lleno. Allá vienen gente. La huya que hay. Es que me quedo loca. Cuando nosotros llegamos, esto no estaba así. Pues eso me quedo loca. Mira que mostrariante. Aquí venís. Ahí esperamos. Aquí venís. La gente, por ejemplo, la gente está esperando ahí para meterse todo. Hasta cola, cola. Hay cola, incluso la cola hasta tú. Solo se va a poder la bebida. Solo venimos para acá ahora a pasar el tiempo esperando que la gente se ve. Pero a mí me parece que no se van a ir porque ellos van con pesca de cerveza, ronja. ¿Tenieron que viven? No, no. Eso, repiten. Eso, repiten. Yo soy de tres huevos de gente. Y no hay ni idea porque la idea es estar ahí en la huya tranquilita. Sí, no, escucha. Ahí hasta por la noche. No deberían permitir esto porque, o sea, esto debería tener un límite. Los cubanos aburridos porque no tienen corriente en sus casas y vienen para aquí para Saturn. Hay mosquitos. Estas son las huevos que nos maliaron nuestras cuevas Saturno. Pero no podía porque era un carro del gobierno y tienes GPS que los controla. Bueno, nada. Tenemos que ir a pie. Ah, sí. Ay, el tiene fe. Vamos ahora a hacer botella de caballeros para irnos para Baradero. Ya, se nos acabó ya las cuevas Saturno. Pensábamos que irnos toda la tarde. A vivir. Y ya. ¿Qué tal, monos? ¿Qué nos dijo? Miren, nos paramos. Págalo, págalo. Te voy a ir sola. ¿Dinero? ¿Dinera? Ah, bueno. No, no hay dinero. No hay dinero. Me gusta por nada. ¿Hasta falta marcha? Sí. ¿Tú tienes? Yo no tengo a mi hija, pero aquí te lo he hecho para ganar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, no se crean en este de artistaja que hay tremenda parte de acá, gajaja. Mira, es súper rica Súper 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 Ahí está el cariño Si ahora me voy a una lancha, tú te vas No me pongas a hacer eso Dale, se pone, sí o no Sí o no No te vas, no te vas Yo me voy en avión Yo me voy con mi perrita, si no no me voy Si la lancha no viene la mando a buscar Sí, que... Tú 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 Yo me agarro ahí Yo me agarro ahí Tú, tienes una lancha, una misma, dice que va a tomar allá Y que tú bajas Me monto Bueno, me monto después de llevar agua, maní Que tal, que eso es como lo básico que hay que llevar Sígueme para más consejos de supervivencia Antinaufragio ¿Qué? Un regazo así de estuva, una letra de estuva Ay, una patita A ver Yonata Hoy comemos esto Ay, monocita ¿Qué es eso? Ay, corajita Suelta, no va a ser que vea un tiburón Suelta, no va a ser que vea un tiburón Suelta, no va a ser que vea un tiburón ¡Hala! ¡Grané! ¿Se grabó? Sí La gente se está yendo porque Está la cosa nublada María, está lloviendo Así se sabe del agua No hace falta que caiga otro más Bueno, empezó a llover Una vez que tuvimos que salir de la playa Porque estaba hasta cayendo trueno Y no es muy recomendable Estar cronando en la playa Así que ya nos vamos Bueno, ya se acabó por hoy El día de la playa Estamos yendo a coger botellas Para regresar Para Matanzas Y ando con jaren en los pies Que más ampollitas A pesar de todo La vida nos demuestra una vez más Que no es el lugar Sino la compañía ¡Gracias! ¡Gracias!